Sí. Oye, Mané de la Parra. A ver, resulta que Mané de la Parra ha sido el único. Ya vimos, fíjense, ubicando la casa de los famosos, hemos visto que en los malos momentos los amigos, entre comillas, de la farándula huyen como ratas, ¿no? Son los primeros en bajarse del barco, ¿no? Ay, no, 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 si te vi, no te conozco, no es cierto, no éramos amigos, ¿no? Por ejemplo, dicen Ana Bárbara con Ricardo Peralta. Ana Bárbara se la pasaba publicando fotos con él y videos con él y resulta que ahora que está en las malas, Ana Bárbara ha desaparecido del mapa. Igual Carlita Díaz, ¿no? Y entonces en el caso de Mané de la Parra ha sido el único amigo que públicamente todo el tiempo, aunque no sea bien visto para algunos, está apoyando siempre a Pablo Lail. Porque, bueno, hay una parte del público que no, pues vaya, no le cae nada bien Pablo por lo sucedido, ¿no? Y dicen cosas muy feas de él. Y Mané de la Parra siempre ha estado ahí, curiosamente, ¿no? Es ese amigo que a lo mejor muchos quisiéramos tener en las malas, no tanto en las buenas. Y entonces Mané de la Parra habló sobre el caso de Pablo Lail y literalmente dijo está pagando mucho más de lo que debió haber pagado. Recordemos que Pablo Lail en este momento está en una condena en una cárcel de los Estados Unidos. Dicen, no ha hablado en los últimos meses con ellos, nos pidieron un poquito de espacio porque es complicado todo lo que viven y se entiende. Estamos sí pendientes a que salga pronto, explicó Mané. El también cantante expresó la tristeza que siente por el tiempo que Pablo desperdició por este proceso, que incluso le costó la pérdida de varios proyectos en el medio artístico y su matrimonio, que por supuesto también le costó. Creo que ella está pagando por mucho más de lo que creo que debió de haber pagado, dice. Porque esto fue una tragedia. Esto no hay que olvidarse que fue de verdad una tragedia en la que perdieron todos, todas las personas, y yo no creo que gane nadie con el que esté pasando en este proceso. Nadie ha ganado. Fue lo que dijo, manifestó que por ahora Pablo ha tratado de verle la mejor cara a la situación y se ha enfocado en aumentar su conocimiento. Yo creo que ya su familia lo extraña, sus amigos lo extrañamos, su carrera lo extraña. Está bien, está aprendiendo, está estudiando, está leyendo. Me decía, tratando de ser una mejor persona. Pues bueno, aparte, al terminar este proceso en cárcel, pues seguirá el proceso en prisión. Es decir, que se va, sale de la cárcel el próximo 20, 26, ¿no? Sí. 20, 26 todavía le queda un año, tres, cuatro meses. Ajá. Entonces de ahí va a pasar a ser en la casa, ¿no? ¿Domiciliaria? No, libertad bajo condicional. Ah, ok, ok. Ocho años. Ocho años. Ocho años de libertad condicional. En Estados Unidos, obviamente, ¿no? Sí, 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 porque pues te tienes que asegurar. Es tiempo que tampoco va a estar trabajando aquí. Ajá. Ahora, yo no sé qué su carrera como que... ¿Qué sucede legalmente con él, no? Porque él no tiene, él no es ni ciudadano ni residente permanente de los Estados Unidos. No puede trabajar como actor allá. No. Ups. Pero, pues, la persona tiene que... O sea, ¿quién te mantiene durante ocho años? Bueno, estuvo trabajando antes de la condena, estuvo trabajando de mesero, ¿no? Ajá. En un restaurante. Pero, entonces, ¿cómo le hacía si no tenía permiso? Pues sí. O sea, a lo mejor le dan un permiso especial. Ajá. Oye, y hablando de apoyo, pues, Juan Osorio siempre ha dicho que saliendo... Ajá. Pablo Lail tiene trabajo con él, ¿eh? Pues sí, pero ¿saliendo cuándo? Dentro de ocho... Diez. Casi diez años. Diez años. Ahorita tiene que treinta y seis, treinta y siete. Por ahí. Tendrá casi cincuenta cuando termine el proceso. Yo todavía está en una buena edad, pero ya no va a ser galán de telenovelas. No, pues es que su carrera de galán joven de televisión se le fue. Se le acabó. Se le ha ido. Sí, los mejores años como galán los está pasando ahí encerrado. Ajá. Ok. Bueno.